Mi nombre es Ezequiel Amano Naranjo, tengo 12 años y soy de esta institución. Ok, Ezequiel, ¿por qué estás 9 y no 10? Yo dije, ¿por qué estaba 9? ¿Y tú? Es porque tengo un problema con mi laptop. Sí, muy bien, estamos entonces por lo mismo. Ok, Ezequiel, que se bendiga. Siguiente. Barzola. Dayana. Buenos días, profesora, mi nombre es Dayana Barzola, tengo 12 años, vengo de la institución Rosa Pamiño de Jebar. ¿Y cómo estás hoy? ¿Del 1 al 10? 10. Muy bien. Vera Zúñiga. Del 1 al 10, ¿cómo estás, Vera? ¿Tienes abierto el audio? Del 1 al 10. 5. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás del 1 al 10, te dije? Parece que escuché 5. Me parece que yo escuché 5. 5, ¿no? Así. Está 5. ¿Y por qué? ¿Por qué? Estabas 3. Estabas 3 en antes, ya has subido, ya está 5. ¿Por qué estás 5? ¿Por qué? Porque... Porque... ¿Qué quisieras estar haciendo? ¿Dónde estás? ¿Escribiendo. Quiero escribir. ¿Quieres estar en presencial? Escribiendo. Ok, Vera. Muy bien. Seguimos. Monserrate. Yo me... Estabas 10. Ok. Muy bien. ¿Y por qué te sientes 10, Lixi? Porque... Soy nueva en... En esta institución. Entonces estás emocionada tú. Estás muy emocionada de todo. Ok, Lixi. Del 1 al 10. Casanova. ¿Qué te presentas? 10. Ok. ¿Nombres, apellidos? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Me llamo Leire Casanova León. Tengo 13 años. Y soy nueva en la institución. Ok. ¿Etan? ¿Quieres abrirte el audio? ¿Quieres abrirte el audio? Buenos días, hermana. Y soy Itán Cortina Bruce. Y soy de esta institución. ¿De luna en 10? Medio 9 porque mi computadora medio... A veces está fallando. Ay, sí, esta computadora. Muy bien, Itán. Juan José. Buenos días, mi nombre... Buenos días, mi nombre es Juan José Salerno. Síntese bien, Steven Zambrano. Tenga la bondad. Sí, mi nombre es Juan José Salerno Jiménez, hice nueva institución y vengo de la institución y vengo de la institución y vengo del cultivo del vuelco de Guayaquil. ¿Y del 1 al 10? ¿Y del 1 al 10? ¿Y por qué el 9? Ah, porque me suena de un poquito de los ojos. Me arme. Tiene sueñito todavía. Es que hasta que el cuerpo... Recuerda que el ser humano es de costumbre y hasta que este cuerpito se acostumbre a levantarse temprano, va a ser bien difícil, pero todos podemos. Bien, Zambrano, ¿se presenta? Tiene abierto el ángulo. Hola, yo soy de mi nombre, soy de esta institución. ¿Edad? Buenos días, mi nombre es Steven Zambrano y soy de esta institución. Ya. Del 1 al 10, ¿cómo está? Un 10. Un 10. Ok. Jan Carlos, enciende la cámara, por favor. Enciende la cámara. Bueno, entonces, la mayoría subió, algunos estaban en 3, en 4, ya algunos ya están en 10. Algunos 10, 10. Israel. Cuéntame ese 9. Aquí está un poquito más hora del internet. Ay, sí. Ese problema le cuento, chicos, que vamos a tener todas las primeras horas. Así que no se sorprendan de lo que suceda con lo que es internet. Recuerda que todos se van a conectar. Jan Carlos, ten la bondad de enciender tu cámara porque te voy a sacar de la clase. Odalis, no me entiendas, por favor, el audio, tenga la bondad. Odalis, buenos días. Buenos días, mi nombre es Odalis Magdalena, tengo 12 años y no soy de esta institución. ¿Del 1 al 10 o Odalis? Nueve. ¿Por qué? Porque soy nueva y casi no conozco a nadie. Ok, pero ya somos nuevos. Yo, todos ustedes para mí son nuevos porque nunca les he dado clase. Entonces, así fue el año pasado también. La mayoría de los chicos eran nuevos para mí y ahora ellos me aman. Y ya estamos con ellos ya mismo a la siguiente hora. Les voy a dar noveno. Así que, como yo les comentaba. Ahora sí, empezamos a lo que es cómo vamos a trabajar este año. Así que, apunten. Ya les di con respecto a que vamos a trabajar actividades, vamos a trabajar en vivos. Voy a revisar los viernes las tareas. Que ustedes pueden arreglar sus hojitas, sus cuadernitos preciosos. Los pueden arreglar muy bonitos. Péguenle figuritas si tienen que hacerlos. Al que le guste dibujar, dibujen. Tienen la libertad de hacerlo. Vamos a utilizar un texto. Así saben, ¿no? Levanten la manito. ¿Cuántos ya tienen el texto? A ver, levántenselos. Por ejemplo, aquí está. Aunque también la tengo digital, pero eso lo vamos a revisar el día de mañana. Bueno, ahí. Déjenme ver. Pueden ver el texto. El texto. El texto. Es que tengo texto y contraluz. Ya ahí por ahí. Aquí está nuestro texto. Levanten la manito. ¿Quién tiene el texto? Ya revísenlo. Está muy interesante. Recuerde que lo tiene muy bien, Guzmán. Ahí lo estoy viendo. Lo tiene que adquirir en la institución. Previo pedido. Y o si no, usted ir a buscar en su librería de confianza y comprar su texto. Logros de lengua y literatura de Olguín. Esa es la editorial. Sí, Milena. Muy bien. O sí, Ezequiel. También tienes el libro. Entonces, desde el próximo mes ya empezamos a trabajar con el texto. Así se les va a facilitar hasta el aprendizaje. Bueno, ahora sí. Vamos a trabajar en el libro. En el libro hay las actividades. Y las vamos a trabajar en vivo. Porque a veces, en su caso, usted puede que no entienda algo. Su mamita tampoco. Entonces, voy a ayudarles a trabajar las actividades en vivo. Y todas estas actividades van a tener una calificación. Yo, como les dije, voy a cerrar el audio porque hay algunos que han habilitado el audio. Les voy a cerrar el audio. Entonces, es importante que usted adquiera, por favor, el texto. Otra cosa que vamos a hacer es una caráctela. Usted use su creatividad como usted desee hacerlo. Pero tampoco va a usar símbolos de la muerte. Esas cosas tampoco. No, nosotros tenemos vida, somos hijos de Dios. Así que haga una caráctela bien bonita que le represente a usted. La unidad educativa, la materia, el curso, el nombre de la docente, el año lectivo. Bien bonito para usted. El día de mañana les voy a traer algunos modelitos de caráctela para que usted se pueda guiar. Hoy le estoy dando así rápidamente cómo vamos a trabajar. Recuerde siempre tener un cuadernito de apuntes porque lección clase a clase va a haber. Y es su trabajo. Siempre, por ejemplo, le digo, bueno, chicos, vamos a recordar, hacemos una retroalimentación de lo que vimos el día de ayer. Y yo empiezo a hacer las preguntas. Siempre conecto la clase anterior con la clase actual. Si es la continuación o si voy a cambiar de tema. Pero siempre vamos a hacer una pequeña retroalimentación, un previo aprendizaje de lo que usted aprendió en la clase anterior. Ángel Izadi Turralde, tenga la bonita enciende la cámara. Seguimos con Carranza y Giancarlo, que tiene apagada la cámara. Entonces, no sé cuál es el problema que tenga Giancarlo. Giancarlo específicamente porque apaga su cámara. Recuerde que todo esto tiene que ver con su disciplina. Ok, chicos, continuamos. Les comparto las diapositivas. Y en este momento vamos a hacer un pequeño juego. Y este pequeño jueguito tiene que ver con trabalengua. Y necesito dos compañeritos que me levanten la mano y sé yo uno y ya. Levanten la manito, recuerden, el dedito. Ok, dedito arriba. Ok, Ezequiel uno. Ya tenemos Ezequiel. Y tenemos a Zúñiga. Dos, Ezequiel y Zúñiga. Vamos a participar y les comparto mis días positivas. Cada uno va a tener la oportunidad. Y el resto, si ellos no lo hacen bien, usted puede decir, yo, hermana, yo lo hago. Vamos a empezar con unas sencillas. Ok. Este de aquí, estoy moviendo el mouse, es para Ezequiel. El resto lo está leyendo, porque yo lo puedo decir, bueno, Valentina, léeme este trabalengua. Pero, ¿cuál es el fin de las trabalenguas? Tra-ba es de trabar, ¿verdad? Se nos traba la lengua. El objetivo principal del trabalengua es poder facilitar el expresar, el hablar. O también llamado trabalendo lengua. Este es un concurso, este es una didáctica, una técnica más especial para que a veces se nos hace cuando estamos leyendo. Entonces, este nos va a poder ayudar a expresar, a vocalizar mejor las palabras en el momento de la lectura. Ok, Ezequiel, te dejo abierto el audio, hijo. Tienes el primer trabalengua y el resto, vaya leyéndolo, porque de pronto le digo, bueno, usted empiece. Ok, Ezequiel, te dejo abierto el audio, hijo. Déjame cerrar esto aquí, que todavía hay chicos que quieren ingresar a esta hora. Ok, Ezequiel, empecemos. Este es el tuyo, Ezequiel. Ya. La sucesión sucesiva de sucesos sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo. Muy bien, más rápido ahora. La sucesión sucesiva de sucesos sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo. Sí, oíste cómo te trabaste, ya se pediste ahí, otra vez. La sucesión sucesiva de sucesos sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo. ¿Me robé? Claro. Claro. Ok, vamos a dejarla a Vera. Ella es la siguiente. Ok, es que al principio es como, lo hiciste un poco lento, entonces ahí, pero cuando ya tú lo haces rápido, ahí es la cuestión en el trabalengua, se te traba la lengua. Vamos a Vera. Ok, Vera, tienes abierto el audio, hija. La misma. No, la de Pablito. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. De un calvito en la calva de un calvito. Pablito clavó un clavito. Otra vez. Pablo clavó un clavito en una calva de un calvito en la calva de un clavito. Pablito clavó un clavito. Ok, a ver, hazme la otra, Vera, lee la otra. Sí. La sucesión sucesiva del suceso sucede sucesivamente con el suceso del tiempo. Sucesión del tiempo. Ay, hermana, levante la manito, mi hermana. Yo lo hago mejor. Yo puedo hacerlo mejor. A ver, levante la manito, si no, voy yo a comenzar a nombrar. Monserrate. Te deja abierto el audio, hija. Pablito. Lixi. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito. Pablito clavó un clavito. Más rápido. Pablito clavó un clavito en la calva de un clavito. En la calva de un calvito. Pablito clavó un clavito. Aquí te confundiste, no, pero sí lo siente bien. Ok. Muy bien, Lixi. Seguimos. Bueno, como no hay más manitos levantadas, entonces yo voy a empezar a nombrar. María Valentina. Y de paso te nos presentas. Ok, María. Tienes abierto el audio ahí, hija. Tienes abierto el audio. Ya te lo ves abierto. Puedes habilitarlo. Sí, ya lo tienes abierto allí. Hola, buenos días. Sí, te escuché. Buenos días. Mi nombre es María. Tengo 12 años. Vengo de la institución Manuela Santa Cruz y Espejo. Ya. Empezamos, hija. ¿Cuál es el león? El Pablito. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito, en la calva de un clavito. Pablito clavó un clavito. ¿Más rápido? Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito, en la calva de un clavito. Pablito clavó un clavito. Un clavito. Un clavito. Ok, vamos a las siguientes trabalenguas. Tenemos dos más. Y aquí vamos a hacer concursar a Alexandre Hurtado. Alexandre. R. E. Comer, gritar. E. Comer, caer. Rápido. Ubedan los caros rápido. E. Ok, Alexandre. Siguiente. Yuleksi. El perro. Tienes abierto el audio allí. A ver. El perro en el barro rabiendo rabia. Su rabo se embarra cuando el barro barre y el barro a arrobas le arrebosa el rabo. Otra vez empieza. De eso se trata el trabalenguas. De que se te trabe y ya cuando eres experta, uuuh, fluye. Empezamos. El perro en el barro a arrobas le arrebosa el rabo. El perro en el barro rabiendo rabia. Y usted va a practicar uno de ellos. Y aquí lo voy a escuchar nuevamente. Milena Arce. Vamos a R con R. R con R guitarra. R con R carril. R con R. 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 Rápido, rueda los carros. Rápido el perro, Cari. Ya tú mejor. Sabando. El del perro. Tiene abierto el audio. El perro en el barro rabiendo rabia. Su rabo se embarra cuando el rabo barre y el barro a arrobas le arrebosa el rabo. Otra vez, pero ahora sí rapidito.